En un mundo saturado por imágenes, cabe preguntarse, ¿por qué crear más? Si prácticamente todas las imágenes que podemos imaginar ya están creadas, entonces ¿cómo podemos aportar al panorama del arte? Mi respuesta a esta pregunta se ha esclarecido a lo largo del semestre. El arte que me he esforzado a producir a lo largo de mi carrera como artista emergente busca ser político, busca ser social, busca ser proyectos de investigación-creación que tomen en cuenta el lugar del que vengo, la ciudad en la que crecí. Como mi arte viene ligado a un lugar, es inevitable que venga ligado también a la situación social de las personas que viven en este territorio. Y es de este modo en el que encuentro mi objeto de estudio, mis objetos de estudio, los conceptos que me hacen sentido como persona y que me hacen sentido en esta ciudad. La memoria y la violencia Para mí, la memoria y la violencia son fuerzas casi antagónicas debido a su naturaleza y a su origen humano. La violencia, entendida como cualquier fuerza externa que modifique a una entidad. Y la memoria, esa costumbre que tenemos los seres humanos a resistirnos a esa fuerza. Una de mis mayores preocupaciones es la constante de reflejar el lugar y la sociedad que me vio y me obligó a cambiar. En este sentido, la memoria juega un papel importante porque yo mismo vi cambiar mi ciudad. Los procesos que yo denomino violentos, que realmente significan el choque de dos fuerzas opuestas cualesquiera, pueden ir desde sentimientos encontrados dentro de una persona hasta los cambios que sufre una ciudad por la acción de un tercero. Violencia es tanto rayar con una punta afilada un banco de madera en la escuela como entrar en conversación por lo que se cenará esta noche. La memoria se genera a partir de los procesos violentos, desde el cambio de la plasticidad cerebral hasta las acciones de las que nosotros tomamos responsabilidad para la memoria. Desde esta perspectiva, tiene sentido que el grabado y la escultura sean mis medios predilectos porque conllevan el uso de la violencia. Para el cambio de estado de la materia que manipulo, me gustaría reiterar en un hecho importante. No quisiera que se entendiera la violencia como un proceso negativo, al contrario, la violencia como sinónimo de cambio es la característica principal de la vida y para nada intento apelar al significado de violencia que vive actualmente mi país. Y aquí estoy, en otro proceso de investigación acerca del lugar en el que crecí. En el pasado, he hablado sobre la memoria arquitectónica de Monterrey y este semestre, quiero hablar sobre la memoria objetual. Es curioso porque mientras estoy grabando, hago ciertas reflexiones sobre el proyecto y a lo largo de estas impresiones que llevo, me doy cuenta de que número uno, no existe la impresión perfecta. ¿Por qué? Porque siempre hay pequeñas diferencias entre una u otra. A veces saturas mucho de tinta y por lo tanto, las líneas finas se te hacen más gordas, a veces algunos espacios en blanco no se notan, algunas veces los espacios que tienen que ser negro sólido, llegan con algunas motitas de una falta de pigmentación de la tinta y estoy pensando, porque una sola carga de tinta sobre la placa te puede dar para una impresión nítida y las demás impresiones van siendo cada vez más borrosas, más difusas. Por ejemplo, esta impresión, vean como hay pequeños espacios de blanco, pero en general el negro es intenso. Del mismo modo, si yo terminara de imprimir y pusiera directamente una hoja de papel nueva, pues tal vez esa impresión saldría con más motas blancas y si volviera a imprimir, esa impresión saldría a su vez con más motas blancas. Y es curioso porque algo similar pasa con los recuerdos. Esa es una de las razones por las que nuestros recuerdos no son eternos, por las que una vez que tú recuerdas una cosa realmente no la estás recordando, estás recordando la última vez que la recordaste. Es como una especie de edición automática que hace el cerebro y las cosas más puras, por así decirlo, como aromas, como sabores, como el hecho de poder orientarte en una ubicación determinada, son cosas que se guardan y que es difícil que se borren. Pero cosas más sutiles, como los detalles finos de lo mismo, pues sí se van haciendo como esta impresión. Cada vez y cada vez y cada vez se hacen, se llenan más de ruido. Es a lo que quiero llegar.